El proyecto de ambientes virtuales colaborativos consiste en videojuegos que se están diseñando acá para que los niños los tengan que realizar trabajando en equipo. Entonces, cada escena, cada pantalla, por decirlo así, trae un problema que los niños tienen que resolver en conjunto, cómo llegar a la meta. Bueno, este proyecto lo hemos trabajado hasta el momento con el Ministerio de Educación Pública, específicamente con el Departamento de Educación Preescolar. Entonces lo trabajamos por medio de ellos con docentes de preescolar, quienes nos asesoran o quienes dan su criterio con respecto a los videojuegos que estamos creando, con respecto al uso en el aula, a la de los chicos, a las prioridades que la docente tiene con respecto a sus objetivos. El proyecto contempla la creación de un manual de autogestión para docentes y también se contempla la capacitación. Entonces, como estamos trabajando, ofrecemos sesiones de asesoría a las docentes que incluyen desde cómo mantener una computadora, con qué limpiarla, con qué no limpiarla, cómo mantener el software y cómo utilizar los diferentes recursos que ofrece el software libre, porque en las computadoras que nosotros hemos instalado utilizamos únicamente software libre para que ellas no tengan que preocuparse por la cuestión de las licencias, que es donde va la escuela a adquirir los recursos para pagar, para estar pagando las membresías y etc. Entonces, utilizamos Edubuntu, utilizamos Blender. También se incluye dentro de este proyecto un manual de uso básico que incluiría lo mismo, la misma información que tienen las sesiones de capacitación, pero que sería para más fácil distribución con las docentes a las que no tenemos acceso si en algún momento el proyecto se llega a implementar de más amplio alcance. Entonces, los juegos son diseñados con base en el modelo de resolución de problemas de ese lazo y la idea es, por un lado, poder evaluar cómo es el desempeño de los niños cuando están trabajando juntos en este juego y además de todas las implicaciones sociales que tiene el que tener que resolverlo junto. Por ejemplo, que si un niño es muy tímido, lo pones a trabajar con otro que es muy extrovertido y ellos tienen que interactuar mientras que desarrollan la pantalla o que si un niño tiene muy buen manejo de la computadora y el otro tiene muy pobre manejo, entonces que entre ellos se enriquezcan. Porque además, otra de las aristas del proyecto es que la computadora no está en un laboratorio, sino que está dentro del aula. Entonces, la docente es la que rige los tiempos de contacto del niño con las computadoras, la dinámica que se da, cuántos niños juegan, cuáles días juegan, y lo creamos con dos componentes. Uno, el conocimiento que ya tenemos sobre el desarrollo de los chicos y otro, los criterios que nos dan las docentes. Por ejemplo, en estas edades es muy importante los colores primarios. Entonces usamos colores primarios. Que en estas edades es muy importante para ellas, dentro de sus objetivos de clases, trabajar con animales, que es uno de los aspectos que ven, trabajar con familia, que es otro de los aspectos que ven. Entonces creamos las aplicaciones con base en estos criterios que ellas nos han dado, lo cual permite adaptarlo mucho mejor a sus objetivos de clase y utilizar la computadora como un elemento de mediazón pedagógica. El juego no permite competir. Entonces cada uno tiene que hacer su aporte para poder alcanzar la meta juntos. Este proyecto que está empezando, las primeras maquetas ya se utilizaron para exposiciones al público en general y hemos tenido la oportunidad de que diversas poblaciones utilicen los videojuegos. Entonces, por ejemplo, hemos visto a un padre con un hijo, a adolescentes con niños de preescolar jugando y nos ha permitido ver cómo el juego favorece este compartir durante el juego sin que tengamos que competir, de ver quién gana o de dejar al otro ganar, porque muchas veces la tendencia es que el adulto deja al niño ganar para que no se sienta frustrado. En este juego ambos tienen que aportar. Entonces estamos fortaleciendo lo que es el trabajo conjunto, el trabajo en equipo, que son herramientas muy importantes para lo que será el desarrollo futuro de los niños durante tanto durante su desarrollo social y escolar como durante su desempeño profesional.